Buenas buenas, como están mis amigas y amigos de The Lion, aquí estamos para la segunda nota del día de hoy Vamos a hablar en minutos con Emanuel Duprez, este gran productor, director de cámara Bueno, trabajó en varias novelas mexicanas Así que bueno, vamos a preguntarles un poco de todo, vamos a conocerlo más personalmente Y bueno amigos, están todos invitados aquellos que quieran hacer preguntas Estamos en vivo desde Colonia del Sacramento Uruguay Vamos a mandarle la invitación Ahí va JG Producciones, saludos Yona, vamos arriba Vamos arriba, Yona, JG Producciones, oficial, sigan esa página Está mortal Acá estamos tomando mate, Yona Estamos esperando por Emanuel Duprez Vamos a hablar un poco de producción Vamos a estar hablando ahora con él En minutos Vamos arriba, Yona Bueno, en argentino también Ustedes también toman mate, Yona Vamos a buscarlo nuevamente Ahí le mandamos nuevamente invitación Se nos fue la hora con Con Este La nota anterior Con Mari Y tenemos otra más Luego pegada También Ahí está Manuel También de Yona Producciones JG Ahí le vamos a invitar a Manuel Mucho ¿Lo está bien, no? Sí ¡Una buena! ¿Cómo estás, querido? Hola La verdad fue un lío conectarme Pero lo logré Te agarré manejando, ¿dónde estás? Me agarraste manejando Lo que pasa es que tuve una pequeña bronca Porque tuve que traerle una ropa a mi hija Que olvidó en la casa Y así en la ciudad de México Llovió, diluvió El tráfico La locura Entonces ya me estacioné en una callecita Y ya estoy aquí Bien ahí, qué grande, qué genio Escuchame ¿Hace calor ahí en México? Está abajo por un café ¿Eh? Dime ¿Hace calor ahí en México? ¿Hace calor? Sí Y está lloviendo además ¿Mucho humedad? Lleve y hace calor, sí Curiosamente Porque además aquí no hay La verdad es que no hay mucha humedad Pero estos días Está como bochornoso Ya sabes Este calor pesado Y cuando llueve Sube el calor Claro, claro, claro ¿La humedad? Sí, la humedad Voy a limpiar el lente Porque creo que está hecho un asco Dale, tranquilo Vos tranquilo Hacé de cuenta que estás en tu casa Ok En mi casa Pero sí Bien Mónica Facilitadora Te manda saludos Hola a mi corazón pirata Dice Un abrazo a mi corazón Amo verte bien Un grande Te quiero Lo que dije Ale Están mandando mensajes De todos lados Sí Bien Bueno, contame un poquito ¿Cómo arranca esta carrera? ¿Sos productor? Director de escena y cámara ¿Qué más? Y director de escena y cámara Digo, lo único que me faltaba Era vender tamales Los días domingos Aquí en México O pozole No, pero estuve a nada de lograrlo Mira, como que esta carrera empezó hace Híjole, 20 Tengo 54 Iba a cumplir 30 años Tenía 29 años Cuando empecé como asistente Besos, Moni Cuando empecé como asistente De dirección de escena En Televisa Haciendo Trenovelas Era Trenovelas De la directora De la directora De la segunda unidad Estuve Mis primeros 3 años de carrera Aquí en Televisa Después de Televisa Tuve un pequeño conflicto Con alguien Entonces me fui de Televisa Me fui A Argos Que son los que hacían En aquel momento ¿Qué hicieron? Hice algo que se llamaba Feliz Navidad Mamá Una serie Que no vio nadie Hice otra Una novela Que se llamaba Ladrón de Corazones Para Telemundo con Argos Muy buena Después hice 3 TV Films Directamente en Telemundo De ahí Me voy a Televisión Azteca Estoy más o menos 8 años En Televisión Azteca Y de Televisión Azteca Me vuelven a llamar De Televisa Y regreso a Televisa Es decir Aquí en México Me tocó pasar por Casi Todas Todas las Horas que existen Claro ¿Y al exterior Nunca fuiste? ¿Nunca Nunca trabajaste En el exterior? No Y me hubiera encantado De verdad O me encantaría Trabajar En Miami En Argentina En Uruguay Hace 4 años Estuve en Colonia ¿Dónde estoy yo? ¿Tú estás en Colonia? Claro Claro Mira que bueno Ok Yo hace 4 años Estuve en Colonia Estuve Un fin de año Un diciembre Un 31 de diciembre Me tocó festejarlo El 31 de diciembre En Buenos Aires Pero estuve unos días Antes en Colonia Ya sabes Tomas el barquito Que vas Te lleva De Buenos Aires Exacto El día en Colonia Me imagino Me imagino Que cuando Cuando viniste a la ciudad vieja La parte colonial Eh Vos que Que sos Cámara Y todo Habrás visto ya Muchos pantallazos Para muchas cosas Por supuesto Porque está precioso Precioso De verdad Es que es precioso Y en ese viaje Me quedé con ganas De haber visitado Mucho más Uruguay Fíjate Claro La verdad es que luego Nos arrepentimos Por no haber hecho Un tour mucho más amplio Hasta Uruguay Muchos más días Y no solo en Colonia Sino muchos más ciudades Ahí va Ahí va Bueno Contame un poco ¿En qué consiste? Para aquellos que no saben El trabajo de productor Y también director De escena y cámara Porque Vos haces muchas cosas Aparte de eso También estás Encargado de muchas cosas Si Producir es un asunto En principio Administrativo Es decir En este caso Tanto en Televisión Azteca Gracias Moni Gracias Tania Besos En este caso Tanto en Televisión Azteca Como en Televisa A ti te asignan Un centro de costos Te asignan Un presupuesto Para el número de capítulos Que te toca hacer Por año Entonces como productor Te toca Checar una Los capítulos Ponerte de acuerdo Con los headwriters Que a su vez Se ponen de acuerdo Con los escritores En turno Y te toca ver Que el presupuesto Se maneje correctamente Claro No lo haces solo Tienes Un productor Ejecutivo Asociado Tienes un coordinador De producción Tienes varios coordinadores Y tienes un área Administrativa Por parte de cada empresa Que te va Diciendo mensualmente Y proyectando Cómo van tus gastos Entonces Producir Tiene que ver Con Tratar de elegir Las mejores historias Leerlas Ponerte de acuerdo Con todos los escritores Y que las mejores historias Salgan A grabarse Porque al final del día El rating Se empieza En papel y tinta Todo lo demás El director Los actores El valor de producción La musicalización La edición Son valores agregados Si tú tienes Una mala historia Aunque tengas Al Pacino Aunque tengas A quien quieras De actor Y al mejor director Del mundo A Coppola A Spielberg Al que quieras Si la historia Está mal escrita O la verdad Si la historia Está mal escrita Nunca vas a tener rating Ah no claro 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 Si la historia Está muy bien escrita Y empezó En papel y tinta Ya llevas Un gran paso Por delante Bien Claro claro Bien Eso Entonces Como productor Te toca Con tu equipo Ir checando Que no te pases En los presupuestos Ir checando Que las mejores historias Sean las que se van A realizar Y como director Te toca Elegir en conjunto Con muchas áreas Elegir las locaciones En las que vas A grabar cada capítulo Elegir los castings Con la coordinadora De casting Elegir el vestuario El diseño De imagen De cada personaje Con el área Encargada De diseño De imagen A veces cortar Mejorar Cambiar un poco Los textos Porque al final Del día La mano Del director Se siente En todo lo que haces Y se debe sentir En todo lo que haces Entonces Bien Eso es Lo que hace Un director Bien Bien ¿Cuáles son las locaciones O las imágenes Más lindas Que has podido Grabar? No Bueno Me tocó grabar En Baja California Aquí en México En Baja California Sur Que es precioso Es hermoso Sí En San Carlos Es una cosa espectacular Porque de un lado Tienes A tu derecha Digamos Tienes el desierto Y a tu izquierda Tienes el mar Claro Y tienes un cielo azul Y los atardeceres Me tocó grabar Me ha tocado grabar En ciudades coloniales Preciosas de México La verdad Muy bonitas Como San Miguel de Allende Que es muy bonito Guanajuato Que es precioso En playas muy bonitas Y muy turísticas Como el Caribe Mexicano Como Cancún Por supuesto Y en Acapulco He grabado muchísimo Los demás grabé En Zacatecas Que es muy bonito Esas son las imágenes Más bonitas Aquí en México Y en Estados Unidos Grabé cuando estaba En Telemundo Y en Argos Grabé en Chicago Y grabé en Nueva York Que yo Chicago y Nueva York Son mis ciudades favoritas De los Estados Unidos Y me parecen preciosas Vos Este Estrenaste obras también ¿No? Sí En Chicago Estrené Claro Ahora que decís Chicago Sí En Chicago Estrené tres obras de teatro Para el público Latino De Chicago Una se llamó Un sueño en musical La otra se llamaba El club de la mano amiga Y la última que puse Fue Las noches del salón México Una obra Que sucedía En la ciudad de México En los cincuenta Con los vestuarios De los cincuenta Muy bonita Y todos bailaban salsa Era muy bonita esa obra Ahí Ahí estabas de director Ahí estaba de director Y de productor Y aquí en México Puse muchas obras de teatro En un concepto Que allá deben de conocer bien Que se llama Microteatro Bien, sí Aquí puse Veintitantas obras Uh Qué disparate Y cómo Cómo se usa a la hora De dirigir También lo mismo ¿No? Estás a la hora De elegir Los actores Y todo El casting Y todo, ¿no? Por supuesto Y cómo estoy dirigiendo Mira, dirigiendo La verdad es que soy Siempre he creído En el actor propositivo En el actor que Tú como director Ves el general De lo que quieres Ves un todo Claro, claro Difícilmente te adentras En todos los detalles Y mucho menos En un medio Como la televisión Que exige Inmediatez Y velocidad Entonces En un medio Como la tele En el que ves Un todo Y un general Lo que yo siempre Agradezco Es tener actores Miguelito Abrazo Es tener actores Propositivos ¿Por qué? Porque yo veo El general Y los actores Propositivos Ven su personaje Y tratan de sacarle A su vez Mucho más partido A su personaje Y no olvidemos Que el que sale En pantalla No es el director No es el escritor Y tampoco es el productor Es el actor El que da la cara Es él Entonces Abrazo enorme Miguelito Entonces al final del día Creo que lo que necesitas Que bueno Monique Al final del día Creo que lo que necesitas Y lo que yo siempre pido Es que sean Propositivos Y es mucho más fácil Jugar así Guiarlos Llevarlos Y conducirlos A lo que yo quiero Como un gran general De un capítulo O de una historia Bien Bien ¿Qué actor te gustaría Dirigir en una obra de teatro? A mí me gustaría mucho Dirigir al Pacino Y me gusta mucho Como actúa Meryl Streep Ah Sí También Y me gusta mucho Como actúa Un actor español Que se llama José Coronado También Conozco Sí Me parece Un actor espectacular De bueno Bien ¿Cómo fue tu debut De director? ¿Cómo fue esa primera vez Que tuviste El Manos una obra? ¿Tuviste que armar todo? Me imagino Mucho nerviosismo Mucho estrés Fue terrible Mi primer Mi debut Tanto en tele Como en teatro Fueron terribles Mira en televisión Me acuerdo que mi productor En aquel momento Me dijo Mañana diriges Estas escenas Y me dieron mi break Para dirigir Por primera vez En televisión Eran unas escenas Con Raúl Araiza Y Pilar Montenegro En una novela Que se llamaba Gotita de amor La oportunidad Me la dio Nicandro Díaz Me acuerdo que toda la noche No dormí Yo soñaba Sí Por supuesto Y cuando dormí Soñaba con las escenas Claro, claro Se lo estaba mirando De las escenas Tan ridículo Porque además Las escenas Eran En un restaurante Con dos personajes Sentados Comiendo No era nada complicado Bueno Yo toda la noche Soñé con las escenas Y en el montaje Y en el trazo Y cuando monté Mi primera obra de teatro La verdad es que Me pasó igual Mi primera obra de teatro La monté Mandé a hacer Una escenografía A escala De la obra de teatro Me compré Soldaditos Así Chiquitos Que Que los pinté De colores Y cada uno Representaba un personaje Le puse Le puse El mobiliario O la escenografía Que llevaba La obra de teatro Hice todo el trazo De la obra de teatro En mi En mi escala En mi escenografía Escala Y así la hice Entonces Cuando llegó el estreno Yo estaba tan nervioso Que llegué casi al final Del estreno De verdad No O sea Entraba y salía Entraba y salía Veía dos minutos Y me salía Veía dos minutos Y me salía No bueno Y cuando terminó la obra Y aplaudieron Mi alma descansó No sé si se fue al cielo O al infierno Pero descansó Claro Quédate tranquilo Ahí Hasta el día de hoy Hay nervios ¿No? Sí, claro O ya está más acostumbrado No, por supuesto Que hay nervios Siempre hay nervios Cuando te toca Algún actor De mucho renombre O que sabes Que es un actor De mucho peso O un capítulo Muy complicado O algo nuevo Eso es Donde hay mucho nervio Además ya todo se vuelve Un poco mecanizado Pero A mí cuando vuelve A haber nervio Por grabar un capítulo Por dirigir un capítulo Me emociona enormemente Quiere decir Que me sigue encantando Esta profesión Y me sigue enloqueciendo Y si dejo de sentir nervio De verdad voy a buscar Otra profesión Quiere decir Que ya no me está enloqueciendo Claro Ya lo está Claro Ahí va ¿Sos fan Fan de los vaqueros De Dallas? Sí, mucho ¿Te gustan las películas De Western? No Las películas Western No me gustan Pero sí soy fan De los vaqueros De Dallas Los vaqueros Bien Yo voy cada vez ¿Te metiste de vaquero Alguna vez? Sí, muchas Los he visto Como ocho veces O diez veces Intento Bueno, ahora ya no tanto Porque Las últimas temporadas Son tristísimas Y son para llorar de malo Pero todavía antes De las últimas temporadas Yo iba cada año A verlos jugar El Día de Acción de Gracias En Estados Unidos Porque ese día Seguro siempre juegan En Dallas Porque hay un asunto De un contrato Con los vaqueros Entonces tengo muy claro Que el Día de Acción de Gracias Siempre van a jugar En el estadio De los vaqueros E iba Hasta hace unos años A verlos jugar Ya los últimos cuatro años Tres años Dejé de ir Porque de verdad Han sido muy tristes Sus temporadas Y siento que solo voy A tirar mi dinero Claro, claro Bueno Muy fan Acá Acá pasa lo mismo También El equipo de fútbol Que soy yo Pasa lo mismo Los últimos años Horrible Pero está Ya van a venir Tiempo mejor ¿Tú a quién le vas En fútbol? Peñarol ¿Y va mal el Peñarol? Este año sí Horrible ¿Es el equipo De más prosapi De más historia En todo Uruguay? Sí Ayer, mirá Ayer renunció El director técnico Imagínate ¿Y cuántas semanas Lleva de haber empezado La temporada? Ahora Fue la primera fecha Del segundo campeonato Digamos Del campeonato Clausura ¿Y ya renunció? Ya renunció Ok Bueno Aquí en México Yo le voy a la América En fútbol toque Bueno Hay un uruguayo ahora Eh Yolata Rodríguez ¿No? Sí, claro Ahí está jugando Bien Y la verdad es que Tampoco vamos muy bien Esta temporada Vamos en el lugar 15 ¡Va! Bien Tampoco vamos muy bien Estamos iguales Estamos iguales Y van seis Seis semanas de que empezamos Y no vamos bien Bien Sos fan también de las novelas Y el teatro ¿Cuál es la última novela Que leíste? La última novela Que leí Fue una de Anne Rice Que se llamaba El despertar de la bella durmiente Que es una historia Bien De terror Porque me gustan mucho Las novelas de terror Yo soy muy fan de Anne Rice Me gustan mucho Estas últimas novelas Que salieron Me gustan mucho Las novelas de política Curiosamente Que tienen que ver mucho Con el narco Y la política en México Bien Y me gusta mucho Como esta novela última Penúltima Que leí yo ante penúltima No, bueno Hace varias De ¿Cómo se llamaba? Que es una película De la mujer que mira Por la ventana Una cosa así Un libro bastante Bien Esos libros me gustan mucho Me gustan mucho La vida El terror Y me gusta la Política Bien ¿Qué cosas te pueden llegar A molestar? Me molesta mucho La mentira Me molesta mucho La traición Me molesta mucho La deslealtad Bien Bien ¿Cuál fue tu proyecto Más ambicioso O el que te El que te llevó Mayor tiempo El que te consumió Más Digamos Como se dice En horas En tiempo La vida Como quien dice ¿Cuál fue el proyecto Más fuerte Que tuviste Hasta ahora? Una novela Que se llamaba Se busca un hombre Que hice En televisión azteca Que en aquel momento Fue un gran éxito Aquí en México Incluso en ese momento Le ganábamos En el rating A Televisa Lo cual era Bueno Un sueño Bien Claro Que la televisora Número 2 Le ganara a la 1 Entonces fue Un sueño Este proyecto Lo hicimos Lo grabamos Durante un poco más De un año 13 meses Y entre Preproducción Y esto Lo llevamos Como 14 15 meses Ah Qué disparate Mucho tiempo ¿No? Es una locura Gracias Moni Mirá Moni Cómo está Está con todo Pazó un auto Eh ¿Cuándo descubrís Que todo esto Es tu profesión? La verdad Es que lo descubrí De milagro Porque yo En principio de vida Quería ser publicista Yo estudié comunicaciones Porque yo quería Ser publicista Yo quería Ser además experto Y además Lo conozco Bastante bien La rama Quería ser experto En marketing Este Así Experto en marketing Y La vida Me llevó A ser asistente De dirección Después de que Yo llevaba 6 años Trabajando En el gobierno Federal Aquí en México Bien ¿Qué? ¿Te llenas un cargo Ahí en México? Sí, sí, sí Yo Antes de entrar A trabajar a Televisa Como asistente De dirección Era director De compras Del tribunal Superior O sea Nada que ver Yo me encargaba De la compra En un tribunal Distinto Todo distinto Sí Y alguien Que trabajaba Cerca de mí Me ofreció El cargo De ser Su asistente La verdad Estábamos Bueno Si lo supiera Ahorita Estábamos En tiempo Inquietos En la política Acababa De De salir El magistrado Presidente Iba a entrar Otro magistrado Presidente El presidente En turno En la república Ernesto Zedillo Entonces Están bien Poco las cosas Y dije Me muevo No pasa nada Pedí Licencia Y además Amablemente Me dieron la licencia Con gozo de sueldo Durante un año Entonces Cobré un año En Televisa Y cobraba Al mismo tiempo En Televisa Lo cual era muy lindo En aquella época Estoy hablando Desde hace Muchos, muchos años Bien Y así caí Decime, decime No, no Y así caí en Televisa Y me encantó Y así duré Y llevo 24 años En esto Ah Eh ¿Cuál fue El proyecto más lindo Que tuviste hasta ahora? Fíjate que son varios Bueno, hay uno Hay uno que tiene Como 11 años ya, ¿no? Sí, sí Que es como dice el dicho Que ese fue Ese ha sido Un gran 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 Proyecto Un gran éxito Lo que yo siempre he creído Es que los Programas unitarios Son como las obras De teatro infantiles ¿Sabes? Bien Lo mismo Tu mamá Tu papá Vio alguna obra De teatro infantil De Caperucita Roja Que tú la viste Cuando eras niño Y que si tienes hijos También llevaste a tus hijos A verla Y si tendrás nietos Algún día Los nietos Lo verán Es decir Son muy nobles En el momento En el que entiendes Al televidente Así como el teatro infantil Se volve Muy nobles En este caso Como dice el dicho Se volvió Un programa Aquí en México Muy exitoso Porque ya lleva 11 años Bueno, lleva en su 12º año Yo Lo dejé El 31 de diciembre Así me salí Después de 11 años De producirlo De dirigirlo Necesitaba Como cambiar Era momento Claro, claro De cambiar De moverte ¿Cómo se hace Para estar 11 años En un proyecto De esa magnitud? Mucho tiempo Y dedicación La verdad es que yo Trabajaba Todo mi equipo De trabajo Trabajábamos 14 horas al día Claro, claro Impresionante A partir de que Llegábamos a llamado A las 7 de la mañana Maquillaje Y terminábamos Cuando menos A las 9, 10 de la noche Todos los días De lunes a 10 Entonces ¿Qué necesitas? Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar Entender Comprender al público Nosotros descubrimos Después de las De los primeros capítulos Que no teníamos rating Entendíamos Entendimos Algo Que era Necesitábamos Hacer los capítulos Mucho más Fáciles Comprensibles Que el televidente O la televidente Porque en México Es principalmente La televidente Que la televidente Pudiera entenderle Perfectamente bien A cualquier capítulo Sin necesidad De verlo Solo escuchándolo A partir de esa premisa El rating Empezó a subir A subir A subir A subir Y así fue como Mejoró muchísimo Ahora ¿Qué te da ¿Qué te da Para entender eso? Nada Fue un golpe De suerte De genialidad De alguien Que dijo Vamos a mover Los capítulos Y que sean más entendibles Y hoy en día Después de 12 años Te digo Yo lo dejé El 31 de diciembre Sigue al aire En México Va en su temporada 12 Y el programa Camina Materialmente Solito Ya es una máquina De andar De andar De andar Perfectamente O casi Perfectamente Aceitada ¿Cuántas Terenovelas Has dirigido O estado Ahí en cámaras? Híjole Entre terenovelas Y capítulos Yo creo que tengo Más de 2500 Horas dirigidas Ah Qué disparate Es una locura Con récord Porque Simplemente En el dicho Dirigí como 800 Más o menos Como 800 700 capítulos Del dicho Más todo lo que había Hecho antes Sí debo tener Como 2000 2300 horas dirigidas ¿Cómo sos a la hora A la hora De dirigir A la hora De colocar La cámara Todo ¿Cómo sos en ese momento? ¿Sos muy exigente Contigo mismo? ¿Sos tranquilo? ¿Cómo sos? Soy muy relajado Muy relajado De verdad Tanto conmigo Como con los actores Como con los camarógrafos Como con el floor manager Soy muy relajado Soy tranquilo Soy bromista Me la paso haciendo bromas Me la paso haciendo chistes Me la paso jugando Me la paso de verdad Haciendo bullying Recibiendo bullying Bien Ahí te pone Mirá Es el mejor Es grande No es de este mundo Todo lo hace perfecto Uy se las cortó A ver si volvemos A ver si vuelve Está en la calle A ver si vuelve ahí Vamos a invitarlo de vuelta Ahí va Se cortó Cosas que pasan en vivo Amigos Ya está Cosas que pasan en vivo Ahora 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 que estamos en esta Que se cortó ¿Cómo resolves un problema en vivo? Grabando ¿No? Estás grabando Y hay algún problema ahí ¿Cómo lo resolves? En un problema en vivo Yo nunca he hecho un programa en vivo Fíjate Y me gustaría hacerlo De verdad Pero nunca lo he hecho ¿Nunca? Nunca 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 Y el otro día Que estaba Viendo Alguna vez tuve alguna propuesta Para hacer un programa En vivo Pero todavía no se concrete Me encantaría Porque me parece un reto Sí, sí, sí Muy fuerte Claro, claro Es otra cosa distinta Como también Como también la televisión El cine y el teatro ¿No? Son tres cosas distintas ¿En qué parte te sentís mejor? ¿En qué parte te gusta más? ¿En cuál te tenés más confianza? Más ¿Te desplazás mejor? A mí me gustan mucho las tres Mira, de una manera u otra La televisión y el cine Tienen cierta similitud La similitud es que todo lo cuentas A través de una cámara Aunque el lenguaje cambia Porque sí cambia el lenguaje Porque en cine tienes mucho más tiempo Para hacer cada toma y cada escena Entonces te cambia el lenguaje Pero siempre lo cuentas A través de una cámara Entonces me gusta muchísimo Contarlo a través de una cámara Y el cine Y en el caso del teatro Esta emoción que sientes En el día a día En el aplauso En la cara de enojo O de suspiro O de gusto Del que te está viendo en vivo Es muy bonito Y ahí sí te toca resolver De repente Bueno, a los actores Que están en escena Resolver las cosas Y los errores Y a mí me toca resolver Las cosas que pasan Tras mamalinas Que puede ser la iluminación La música O sea, el acomodo De la escenografía De la orientación Ahora que tocaste el tema La música ¿Qué música escuchás Últimamente? ¿Qué música te gusta? A mí me gusta mucho El pop Y me gusta mucho La balada No me gusta casi El reggaetón Olvédate Somos de la misma generación Me parece Sí, sí A mí me gusta el pop La balada Tanto en español Como en inglés Pero reggaetón Bien Ahora te voy a hacer Tipo un ping pong Algo rápido Tenés que elegir una sola ¿Televisión o radio? Bien ¿Cine o teatro? Bien ¿Dirigir o actuar? Actúate Yo te pregunté Actúate ¿Lo ves? ¿Sabes qué? Lo he hecho muy poco Creo que el ser actor Es muy difícil Manejar tus emociones Y transmitirla Es muy complicado Entonces para mí El actuar es muy complicado Me gusta Pero no lo hago Con facilidad Incluso soy hasta tímido Sí lo he hecho Pero soy hasta tímido Cántalo o bailar Cantar Y canto horrible Como dirían aquí en México De verdad Canto de la chingada O sea que Para mí era un karaoke Olvídate No, no, no Alguna vez en un karaoke El del karaoke dijo Si no canta otra Así que mejor aplaudan Ahí va Cocinar o limpiar Bien ¿Cuál es la... Sí Te iba a preguntar ¿Cuál era el plato principal tuyo? Ah no, no Cocino es patoso Los huevos tímidos Salen muy ricos Y los sándwiches Algo rápido Nada más Bien Ah, bien Eso es lo mejor Entonces A la hora A la hora De usar El whatsapp ¿No? Este ¿Te gusta más Escribir mensaje O mandar audio? No Me gusta mucho Escribir mensajes Y solo mando audios Cuando estoy manejando Bien ¿Películas o series? Bien ¿Cuál es la última Que miraste O que estás mirando Últimamente? Híjole Estoy viendo tres Tengo problemas Claro Estamos viendo tres Te cuento El fin de semana Por ejemplo Estábamos En casa de mi novia Y estábamos viendo Tres series distintas Estábamos viendo Una que se llama Dark Materials Que la estaba viendo Porque su hija Quería verla Estábamos viendo Una que estábamos viendo Nosotros Que se llamaba Se llama Gu Una abogada Gu Una abogada Extraordinaria Que es una serie coreana De una abogada autista Que está Espectacular Y te recomiendo Muchísimo Y estábamos viendo La novena temporada O octava De Friends Que le gusta a su hijo Entonces El fin de semana Un capítulo Cada uno Claro Ahora yo Mi serie favorita En la vida Es Juego de Ah Bien Juego de Thrones Bien Pero viste Lo que tiene la serie Es que vos te enganchas Con una temporada Y después te meten Como siete Ocho más Y es complicado Sí Por supuesto Por supuesto Ahí va A mí me gustan mucho Cuando me engancho Con una serie Ya me quedo Y me amarro Y la quiero ver toda Bien Bien Eh CD CD O Audio digital Me refiero a la música Viste No ¿Sabes qué? Audio digital Porque a pesar de que yo Tenía una enorme colección De CDs Entendí que todo cabe En un teléfono Es mejor Y los CDs Ocupaban mucho espacio Y ahora no sé qué hacer Somos de la misma generación Eh Frío o invierno Eh Frío del invierno O calor en verano Frío Frío La verdad es que me gusta mucho el frío Porque me gusta mucho La ropa de invierno Bien Eh La otra ¿Cuál es tu Cable a tierra? Tu lugar en el mundo ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo Es un espacio En el que pueda trascender Y pasar a la historia Como diría Napoleón Porque si estoy aquí No paso a la historia Claro, claro ¿Para qué estamos, no? Bien Eh ¿Qué ¿Qué te saca una lágrima Y qué te saca una sonrisa? Eh Ver a un hombre llorar Ver a un animal sufrir Y ver a un niño desconsolado O una niña Le sacan una lágrima Y una sonrisa Y una sonrisa Me saca Una sonrisa Me saca otra sonrisa Ver la cara de felicidad De alguien ¿Sos ¿Sos de llorar? ¿Sos de mirar una película y llorar? Sí Sí, por supuesto Con mucha facilidad Soy super sillón Eh Completame la frase Mi peor defecto es Eh Ser un poco vanidoso Bien Si tuviera la posibilidad De tener un superpoder Como un superhéroe ¿Cuál sería? Bien Está bueno Está bueno Y justamente Si pudiera viajar en el tiempo Eh ¿A qué obra O qué actor Te hubiese gustado Verlo en vivo Que capaz que Viste que a veces Nosotros somos chicos Y no podemos ir a verlo Capaz que te gustaba Alguien de chico No lo pudiste ir a ver Hijo Me hubiera mucho Me hubiera gustado mucho Conocer a Shakespeare Ah Bien Entender Entender La cabeza ¿No? Escribir Claro O a Mozart Entender ese genio Que lo logró Y a Beethoven Para saber Claro Eso es loco ¿No? Lo que es Lo que es todo eso ¿No? Es impresionante Sí Es una locura Ahí va Es increíble ¿Cómo matas el aburrimiento? Ahí va Quería llegar a ese punto Eh ¿Con quién jugás? ¿Jugás al fútbol? Lo imagino No Juego fútbol americano En el PlayStation Ah Soy muy malo Juego NFL Madden Juego God of War Acabo de terminar El Assassin's Creed Valhalla Con la expansión De Valhalla Eh Esos son los que acabo De terminar Y juego uno Que se llama Strike Force En En el iPad De repente Donde mi equipo En el Strike Force Venga ¿Por qué no merecen? Porque son Casi todos Uruguayos Solo ya vemos A ver Estamos un argentino ¿Y cómo va el equipo? Más o menos Nos defendemos De repente Bien Bien Un lugar para ir de vacaciones Bien Si pudieras pedir un deseo Corregir lo que hice Más de la vida Bien ¿Un sueño? Hacer mi primer peli Bien ¿Estás preparado? ¿Ya tenés algo ahí Más o menos en mente? Bien Bien Ya tengo el guion Espero presentarlo En enero A ver si Si logra pasar Aquí hay un Hay un Apoyo al cine Que se llama Fidecine Y espero presentarlo Bien ¿Qué género Se puede decir? Bien Es un thriller Es un asesinato ¿A vos te gusta? Es bastante bueno Ah sí Me encanta A mí eso de los asesinatos Y que no descubramos A la gente Buenísimo Vamos a hacer Vamos a hacer La parte 1 Y la parte 2 Me imagino Claro Sí Por qué no Vamos arriba Bueno La última Ah Esperá Primero decime Una imagen de tu infancia Lo primero que se te venga De la cabeza Imagen de mi infancia Cuando vivía con mi papá Y mi mamá En una colonia Que se llama Polanco En la ciudad Bien La última Mirando toda tu trayectoria Tu vida Todo lo que has hecho Hasta el día de hoy Viene un director Otro director Director de cine Y te dice Emanuel Quiero hacer una película Sobre tu vida O un documental ¿Cómo tendría que llamarse? La vida secreta de Emanuel Ahí va Genial ¿Y quién es Emanuel? ¿Quién es Emanuel? Es un ser humano Que ha cometido errores Que no los ha cometido también Que ha hecho cosas muy buenas Cochas Medio malas Por equivocaciones Que siempre Intenta ser Auténtico Sin miedo a rayar Muy franco Muy veraz Sin miedo a rayar En el cinismo Buleador desde chiquito Y no sé por qué Bromista Y siempre viendo Hacia el frente Y muy Amoroso Bien De todo Bueno Hay que hacer terribles películas Eso Bien Bien Por supuesto Maestro Genial Bueno Emanuel Muchas gracias por el tiempo La pasaste bien Muy bien Te lo agradezco muchísimo De verdad Disculpa No hay problema Por lo que estuve esperando En lo que me estacionaba Llegaba Dejaba los zapatos de mi hija Bueno Fue una locura Pero te lo agradezco muchísimo La pasé bomba Y saludos hasta Colombia Esperamos Esperamos verte acá pronto En algún momento Ojalá puedas venir de nuevo Sí Yo prometí regresar Si no a trabajar De tu vida Bien, bien Te mando un abrazo Cuídate Éxitos con esta película Que seguramente va a salir Gracias Saludos Cuando salga la película Avísame Abrazo Si empezás a grabar la película Por supuesto Avísame y hablamos sobre la película Vamos arriba Cerrado Cuidate Un abrazo Cerrado Chau chau Abrazo Gracias Chau chau